En esta ocasión vamos a hablar de personas y ecuaciones exponenciales. Anteriormente teníamos nosotros los que eran las ecuaciones, digamos normales, donde la variable estaba en la base de los términos. Teníamos un término donde la variable se presentaba en la base y los exponentes simplemente eran números. Ahora digamos que se intercambia la situación y tenemos que la base son números y la variable la base son números de los exponentes. Por eso se llaman ecuaciones exponenciales. Tenemos que despejar o calcular los valores de ellos igualito, que se anima a hacer una ecuación pero por medio de propiedades de la potenciación, propiedades de los exponentes, porque ahora la variable se presenta en los exponentes. Esto es simplemente como un ejemplo linérico de cómo se nos puede presentar el ejercicio, de cómo se nos puede presentar la variable de la función, que nosotros tendremos ciertas formas de escribir un ejercicio por medio de términos y nuestra variable hay que juzgar de jada, porque para ellos una ecuación es conseguir el valor de x, que al sustituirlo a y nos da como resultado en este caso valor de genérico. Entonces, para poder ser el objetivo de aquí, nos queremos trabajar full, bastante, y con todas las propiedades de la parte de potenciación que hay en la clase de algebra. Todas esas propiedades de potenciación, todas las vamos a usar. Pero en este caso, sacamos una de las más relevantes que vamos a utilizar, observa que si tenemos, repasándonos, misma base multiplicándose, y estos exponentes, al final que hay que empezar, copiando la misma base y sumando los exponentes. Para la parte de potenciación, los exponentes bien y bien, ahora pueden ser variables, puede ser una variable x, puede ser un número, eso puede jugar dependiendo del ejercicio. Entonces, repasando ahora, si tenemos una división de misma base y exponentes diferentes, pues copio una base y estos exponentes. Esto corresponde a otro mundo, ya lo hemos observado. En este caso, potencia es la potencia. Cuál es lo que es decir, problema alguno, quito como variable, quito como número. Primero queda una exponente donde va a estar la variable incluida. Ahora, potencia y la potencia es simplemente la presión de la multiplicar. Multiplicar una exponente en el que existe. Ahora, imagínense que se presenta esta situación. Esto digamos, una propiedad que podemos, una propiedad que podemos usar en la clase de potencial, en la relación de potencial. Entonces digamos que, para este término, podemos escribirlo. Observen que, escribirlo en el formatorio. Podemos regresar a escribirlo en el formato. Donde a la n más m es a la m por a la m. Ahora lo tengo que multiplicar. ¿Por qué? Multiplicar por a la n más b. Significa que esto fuera un tribulo en vez de colocar lo de a la n más b. Pues no es sino a la n por a la b. Al final, esto se puede ocultar. Observen que sería la misma base. De una vez, podríamos haber ocupado una sola base de sumar componentes. Y tendríamos, en este caso, una n y otra n. Podemos decir que son 2n más n más b. Simplemente estamos sumando todos los componentes. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una multiplicación. Tendríamos otra situación. Pero lo vamos a situar con una suma de términos que son diferentes. Observen que esto sería, simplemente, en un caso particular de esta. Ahora yo lo voy a borrar un segundo y yo voy a cambiar. Esta multiplicación por una suma. ¿Sería esto mínimo? No sería lo mismo. En este caso. Aquí, en este término, en este símbolo. Aquí no sería multiplicación sino suma. Observen que esto, efectivamente, sería esto. Y esto, efectivamente, será esto. ¿Cómo podríamos reescribir nosotros lo que está allí? Observen que a la n está aquí y aquí. Podríamos nosotros, sin ningún problema, sacar factor común. A la n hay que escribirla acá de fondo. Multiplicando aquí. Si yo quito a la n hay que escribirla, a la n. Y si yo quito a la n hay que escribirla, a la n. Y esto sería la forma de cómo escribir esta situación. Observen que no me disparan a lo mismo del anterior caso. Dos. Nosotros tenemos que hacerla. Estamos jugando muchísimo. Vamos a despegar la variable. Y para ello, estamos en ejercicio para cubrir mucho más cómo hacer esas actividades y propiedades. En este caso, nosotros vamos a estar hablando de concha de lo que pasa si yo tengo la variable del exponente. Cómo la del pego. Cómo va a usar ese trabajo de allí. Entonces, aquí vamos a estar hablando de una relación directa entre lo que son las ecuaciones exponenciales y las emociones logarítmicas. Los logaritmos exponenciales están así de la mano, bien bien en Granada, debido a que la emoción exponencial, los exponenciales son funciones inversas de los logaritmos. Entonces, podemos hacer las relaciones directas para ellos dos. Recuerdan el logaritmo que nosotros sin problema podríamos decir aquí que era el logaritmo base a de x es igual a b. Recuerdan el logaritmo que decíamos que aquel número debería yo llevar a esta base para poner este valor. Recuerdan que aquí, en este caso, el argumento es mío, aquí es micógnita, aquí la que les ponen sería micógnita. ¿Podríamos escribir esto? ¿Cierto? ¿Sería lo mismo? A ver. Aquí, esto, o lo que les enseñó el logaritmo, esto es esto que está aquí. ¿Si o no? No. Observen que si yo quisiera escribir esto, bien. A a la b tiene que ser igual a x. Es realmente lo que está aquí. Ah. Tenemos que ponerlo en el orden adecuado. ¿Cómo sería entonces? Si yo quisiera que sea a a tal número es igual a otro. Observen que donde va b debería ir a y. ¿Quién? x. x. ¿Y dónde va? ¿Dónde estaba la b? Para nosotros la x va a ir a la b. Y ahora sí. A a la x es igual a la b. A a la x es igual a la b. Y observe que cuando se nos presente, sin problema, este sería la estrategia de cómo despejaría rápidamente de una ecuación exponencial. Si la x está en el exponente, simplemente observa que se despejaría aplicando logaritmos. Entonces sería logaritmos base de la base del exponente del argumento que sería igual a el exponente que sería el invariable. Entonces estamos fusionando lo que es logaritmos con ecuaciones exponenciales. Ahora, propiedad de cuando tenemos una base elevada. Esto que está aquí es el exponente de esta base. Y observe que a elevado a la logaritmos base a de x. Esto es por notación y por propiedades. Esto es igual simplemente al argumento x. Porque cuando la base del exponente es igual a la base del argumento, esto al final se traduce en escribir simplemente este argumento que está acá. De la misma forma escribir logaritmos base a de a a x. Por propiedades logaritmos se recuerdan que la variable x la vamos a multiplicar a la parte de atrás del logaritmo. Y en este caso nos quedaría que x multiplica al logaritmos base a de a. Y cuando la base es igual al argumento se recuerdan que esto es uno. Y uno por el que viene sería x. Observen que el logaritmo base a de a a a x simplemente sería x. En conclusión, si se nos presenta en los ejercicios, en ecuaciones exponenciales, ecuaciones logaritmicas, un caso donde el exponente tenga el logaritmo y la base del exponente, o sea la base del término, es igual a la base del logaritmo, simplemente el resultado es que el argumento del logaritmo que está en el exponente. Ahora, si tenemos una situación donde tenemos un logaritmo, donde nuestra variable está en el exponente y la base del logaritmo es igual al argumento, el resultado sería simplemente el exponente que sería mi variable. Es decir, una forma directa de cómo se depende de la variable en función. Por último, para concluir en la parte de las elecciones exponenciales y comenzar a hacer ejercicios al respecto, vamos a estar estableciendo una especie de igualdad en exponentes para poder hacer el cálculo. Entonces aquí, si nosotros llegamos a tener un ejercicio donde tenemos cierta expresión del lado izquierdo de la ecuación, y tenemos una expresión del lado derecho de la ecuación, nosotros vamos a buscar escribirlo como una misma base con cierto exponente y entero la misma base con cierto exponente. Mayormente, vamos a tratar de buscar este tipo de situación, porque cuando se nos presenta esto, simplemente podemos decir que x es igual a y, porque si estas bases son iguales, para que esto sea igual, la única forma es que estos dos valores sean iguales. Y esta última propiedad es la que vamos a usar en los ecuaciones exponenciales. Como les permito, para poder resolver el ejercicio de ecuaciones exponenciales y el logaritmo, simplemente necesitamos las propiedades. El logaritmo tiene sus propiedades en particular, en ecuaciones exponenciales usamos las propiedades de potenciación y con ellas los fusionamos para poder aplicarla y resolver cualquier ejercicio que no se nos presenta.